En actividades culturales se han mantenido las actividades clásicas, tengo que destacar la exposición que se hizo de nuestros premios de artes plásticas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, también el libro que recoge el patrimonio arquitectónico y artístico de la UNED y todas las actividades de siempre y las nuevas, como las rutas literarias recogidas en edición papel, las noches de la UNED o las actividades que el CEME, el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios, hace constantemente tanto en Europa como en América. En responsabilidad institucional tengo que subrayar en que hemos sido los primeros, los pioneros en la elaboración de una memoria de responsabilidad social, al mismo tiempo que dos o tres universidades, que se ha dado un impulso sustancial en las actividades ligadas a la igualdad de género, que se ha puesto en marcha el defensor universitario y que se ha potenciado el servicio de inspección, que son instituciones fundamentales para un mejor funcionamiento de la universidad. Y ya voy a ir terminando subrayando, por ejemplo, la presencia en la web. Como he subrayado, la web es un instrumento básico para la universidad, para cualquier universidad, yo creo, pero especialmente para la nuestra, para la gestión cotidiana, para la comunicación y la imagen y para la transparencia. Eso implica una renovación permanente avanzando con reuniones con los usuarios en la usabilidad. Teníamos una web muy administrativa, donde solo quien conocía la organización de la casa encontraba las cosas, porque tenía que ir al vicerrectorado, al servicio correspondiente, y ahora se intenta poner mucho más pensando en el usuario que no tiene por qué conocer eso. Se crean una media de 3.000 páginas anuales y se incorporan las actividades, las iniciativas de la comunidad universitaria permanentemente, para también ganar visibilidad en aquello que se está haciendo. Los datos son también espectaculares. Los datos del último año, según Google Analytics, son de 38 millones de visitas, además, como ven, con bastante tiempo, y 26,4 nuevos visitantes, prueba de que seguimos creciendo, de que seguimos presentes. Somos, sin duda, importantes. Esa cifra que decía antes, de un millón de visitas a la semana y más de 100.000 seguidores en redes sociales. Y un aspecto importante también en ganar visibilidad es una edad abierta. En una edad abierta, en el fondo, lo que hemos hecho es poner en un escaparate muchas cosas que ya teníamos. Como en tantas cuestiones, no es que hayamos inventado nada, es que lo hemos lucido, todo aquello que ya teníamos construido a lo largo de estos 40 años. Ya somos la primera universidad en España en YouTube. Las cifras también son importantes, en OpenCourseWare, en iTunesU, en los cursos COMA, estos son los MOOC, más de un millón 100.000 visitas en seis meses, con 173.000 personas registradas en los cursos, y hemos sido probablemente la primera institución que ha hecho certificaciones presenciales. En Miriadas, que es la plataforma que ha puesto en marcha Universia, con Telefónica Learning Services, y la colaboración del CSEF, hemos sido líderes absolutos, tanto cuantitativa como cualitativamente. Hemos sido los que más cursos hemos presentado, hemos ganado el primer premio, participado activamente en algún otro, y también hemos ganado otros premios en cursos de OpenCourseWare. Y en el ranking de Webometrics estamos en el 3% mejor del mundo de las universidades que recoge, es decir, que de las que recoge, que ya no son todas, estamos entre los tres primeros de 100, que creo que es un éxito. Y podemos mejorar todavía si todos los dominios los llevamos a uned.es, que no todos los tenemos ahí. Gracias. Gracias. Gracias.